Mi nombre es Ayerbo, me llamo Gregorio Estrugia, soy el hijo de Alberto. Básicamente lo que hice cuando mi viejo arrancó a hacer los cuentos, me dijo che, me gustaría que hagas algunas ilustraciones, etc. Ya había hecho ilustraciones para él en otros momentos, para otro cuento y también para una revista que hacía en un momento en la cooperativa Cestuva de Santa Fe. Así que dije, bueno dale, me dediqué a hacer la ilustración de varios cuentos, eran bastantes, entonces invité a una amiga, a la misma Simil, van a ver que hay dos tipos de ilustración, una es la mía, otra es la de Abril. Y bueno, después un poquito lo que fue la diagramación del libro, o el diseño de tabla, otra tabla, ir armando los textos, ese fue el trabajito. ¿Pudiste hacer este trabajo también en otras publicaciones a lo que te dedicaba o lo hiciste especialmente para tu papá? Mirá, me dedicaba mucho tiempo de ilustración, ya no trabajo más, y en parte fue este libro y otro libro de mi viejo y algunas publicaciones afuera. He hecho ilustración de afiches de películas, de carpeta de presentación de guiones para películas, pero ilustración de cuentos, éstos. ¿Cómo es el hijo de un profesor y por lo que veo bastante querido y con mucha gente que lo aprecia acá en San Carlos? Y mirá, hijo de dos profesores, los dos docentes, los dos directores, así que mucha carga, mucha presión, hijo único, así que imagínate... Bueno, pero eso también tiene que ver con tu lado artístico, bueno, te dejaron hacer volar un poco, pasando lo que te gusta. Sí, en ese sentido sí, ellos siempre apoyaron la parte mía artística, llevándome a teatro, llevándome a ver obras, llevándome a títeres, llevándome a conciertos, así que sí, siempre se apoyó ese lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Sammy safetyisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!